¿Sabes qué me dice mi mamá? José Ramón, la verdad, me dice mi mamá Que esa pérdida de peso a vos te ha cambiado la vida, hijo Parecía un señor, me dice Mája, pues si soy un señor Pero más un señor de casi de enterrarme, ¿sí? No, que la... ¡Ay! Yo hice esa de pollo, ¡ay! Yo bailaba, ¡ay! Eso me encanta, fíjate que... Me siento identificado, siento que soy yo O sea que vos vas a arrasar con los culos, madre Sí, sí, sí Mi sueño es ser tu novia Y yo le dije, te voy a dar una oportunidad ¿A qué es lo que más admiras vos de tu papá? Messi Messi Un día por la playa y otros días en el cerro Una catarata para que se anime perro Bendición un ceniguias salvadoreño Sopa de gallina va directo de la olla Vino guaromén y destapo cuatro de drolla Agarra escuela, morro, no se me pase de brolla A ustedes el gordo, vuelco en tu soya Con café por lo menos, ¿no? Sí, hombre Ahí va Ahí va, ahí va Ya, ya está bonito Rico, ahora bájalo con café No mames, que asco Hey, señores, ¿cómo estamos? Yo soy el gordo, soy City Este día me acompaño a mi perrito, ¿cómo estás? Feliz, hermano, estar aquí con vos De haber dormido en tu cama Qué rico, eh Qué cosa más rica La verdad que teníamos tiempo de no vernos Somos panas de ya rato, ¿verdad? Ya bastante, fíjate, desde que nos fuimos a comer aquella sopa de pata en el mercado Sí, estamos hablando del 2018 También fuimos a comernos aquella, la pupusa más grande La, 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 ¿cómo se llama esa pupusa? La pupusa de los bungalos eras, ¿no? Sí, pero tiene un nombre, ya sabes, la mega pupusa, la super pupusa La pupusa loca Sí, no, la verdad que han habido momentos bonitos, pero en ese tiempo yo no hacía YouTube, ¿ah? ¿Te acordás? Que éramos bastante... Sí, era más de hacer como... De Facebook Más de Facebook Parodias Más de hacer bueno las parodias al Soy Asiri De hecho, por una parodia fue que te conocí Sí, sí, sí Que me encantaban tus videos de parodias Y luego nos quedamos, nos quedamos... Platicando ahí, brother, siempre Cuando necesito algo, te llamo Como el día que lo llamé para decirle, me he conseguido boletos para el estadio Ajá, y buenísimo, ¿y qué andas haciendo acá? Voy a ver el partido de Messi Qué lindo este cerote Ahora quiero tocar un punto importante para la gente que tal vez no está muy actualizado ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Estás en YouTube? ¿Estás en Facebook? Siempre estoy en YouTube, pero este año estuvo como medio bajón Para mí en producción, pues Entonces me dediqué a hacer batallas en TikTok Ajá Aprovechando que el movimiento en YouTube lo tenía muy lento Dije yo, hombre, me voy a poner a hacer batallas en TikTok Y me puse a hacer TikTok pequeño Entonces los estaba aprovechando para subir en YouTube Y los estaba aprovechando para... Para subirlos en TikTok Y hacía Reels Entonces no estaba haciendo las grandes producciones que estoy acostumbrado a hacer Pero ya volví, ya volví, ya volví a YouTube Ya que está tu hijo presente, yo creo que él ayer medio contó una experiencia Donde vos bailabas en el pollo campero Ah, sí O sea, en el JR aquel gordo que hasta te mirabas más oscuro de la piel Sí, más tarde ¿Sabes qué me dice mi mamá? José Ramón, la verdad, me dice mi mamá Que esta pérdida de peso a vos te ha cambiado la vida, hijo Parecía un señor mes Más aprecioso de un señor Pero más un señor de casi de enterrarme, ¿sí? No, mi mamá es especial Es que le estaba contando a Oscar ayer de que Yo trabajé en el pollo campero Y entonces A mí me tocaba Y en ese tiempo andabas pero reventado No, hombre, veinte Y ahí andaba en la bolsa, caminaba dos monedas de a dólar Pero eso era lujo andar en ese entonces Pero era mesero Era mesero Sí, sí Me dice el dueño del restaurante Me echa a los osos locos, me dice Haceme un favor Sí, es que el domingo cumpleaños mi hijo Necesito que te disfraces del pollo No, hombre, yo me puse a bailar Yo bailé, toqué el otro y me dice el señor Don Glauco Veme, vamos a hacer algo Los sábados y los domingos no vas a trabajar de mesero Te vas a disfrazar del pollo Yo me ganaba al mes 900 Córdoba de allá que son como A ver, ahorita son como 22 dólares Al mes de salario Tenía 17 años yo Y me dice Te voy a dar 400 por día de pollo No fregué Entonces sábado y domingo me hacía el sueldo Y el otro sábado me hacía como 5 sueldos al mes Bailando como pollo Los niños venían Y todos los niños, o sea que son medio necios Y me pegaban abajo Y yo disfasaba de pollo Yo bailaba Y por dentro yo lloraba Pero el pollo se miraba sonriendo ¿Sabes que el pollo siempre está así? Y ay, buen puto chaval Ay Ay Allá Cuando los miraba descuidado Llegaba Y los abrazaba Y los apretaba así Y me lo hacía Y llegaban los niños y lloraban Mamá ¿Qué pasó mi amor? El pollo me pegó Y yo le hacía ¿Cómo te va a pagar el pollo? Pero como te va a pagar el pollo Si está bailando Mira lo que lindo Jajaja Y cual sido No pienso que tu peor trabajo Porque la verdad que todo trabajo es trabajo Fíjate que tienes razón Buenas preguntas Sí Porque por ejemplo Yo he trabajado de muchas cosas He andado valiendo verga O incluso anduve vendiendo sartenes Eso te iba a decir Ahorita que dijiste ¿Cuál ha sido mi poder trabajo? Nunca lo había pensado Hubo un tiempo Me disfracé ¿Te acordás cuando te disfrazás de vendedor ambulante? Que te pones una corbata Una manga larga Un pantalón de vestir Porque hubo una empresa que dice Estamos contratando vendedores ¿Y qué era? Que llegabas a un lugar Y te ponían una pasta Y vos la tenías que vender de casa en casa Mira señora Aquí le andamos ofreciendo esta pasta Que había unas estafas así Que también ofrecían otros productos Que eran sartenes Que eran este No mire que tenemos esta cuchara Entonces te mandaban a vender las cucharas casa por casa Pero no solo la cuchara Y empezamos a sacar Porque yo trabajé de eso también De cucharas Que luego Ya cuando venía a ver Tenía un paquetón así Por quince dólares Y vos tenías que comprarlo Para poderlo ir a vender Sí, sí Y entonces nos dimos cuenta Que era esta fesa chuchada Estafaban a la gente Pues con productos malísimos De mala calidad Allá anduve vendiendo Yo pero no vendía nada Me retiré como al mes Porque no vendí nada Que después de ahí Fue que encontré el trabajo En Pollo Campero Te digo una cosa sincera Trabajar en Campero a mí me cambió la vida A mí Campero me salva mi vida Y gracias a Campero en parte Yo logro ser artista Yo le caí también al dueño Del Pollo Campero Le caía también decir Este chaval es loco Loco le dicen allá Cuando vos sos muy alegre Él vino y me dice Estás estudiando vos muchachos Le digo yo Si estoy estudiando ¿Qué estudias? Estoy estudiando Comunicación social Ajá Fíjense que mi sueño Es poner un programa de radio Le digo al señor Ah, sí Y que día lo va a poner Los domingos Yo te voy a apoyar Y me dio el dinero Para yo pagar El esposo Es que en la radio O trabajar O pagar tu espacio Para tener tu propio programa Y empecé con mi programa Y él me En el entonces no existían Los embajadores de marca Los influencers No existían en mis tiempos Pero él Me dio unos cupones Y me decía Donde vos vayas Llévate todos estos cupones Invitar a la gente A comer al Pollo Campero Entonces yo caminaba En la camisa Y te decía ¿Cómo estás Oscar? Toma hermano Llegate al Pollo Campero Llegate con tu esposa Claro Y mirá Y andate tal cosa Y le daba a la gente Y donde me miraba la gente Y decía Anda Pollo Campero Si toma Y le daba Entonces el señor me daba paquetes Y paquetes Y paquetes Y de ahí Me dediqué a la radio Me dediqué a la publicidad Y después yo le hacía los anuncios A Pollo Campero Pollo Campero Qué delicia O sea O sea ¿Se puede decir que detrás del personaje de JR? Que por cierto ¿Cuántos personajes tenés? Mire patrón tengo a Gapito La mamá Monza A la Chelona ¿Cómo me dice mi hermano Samuel? El prefector Moncho Ramón El prefector Moncho Ramón Oye perro El supermero Ese me encanta Fíjate que Me siento identificado Siento que soy yo Pero es que lo que pasa Es que él es como un vivo tonto ¿Me entiendes? Tengo como ocho personajes Y de ahí hice varios personajes Que son como secundarios Pero hay un trabajo De empezar de cero De la nada De que no tenés papá De que tu mamá se tuvo que ir Cuando vos tenías 13 años A Estados Unidos A trabajar Porque ella no tenía Ni hermanos Ni tuvo marido Que se hiciera cargo de ella No tenía papá Solo tenía a mi abuela Entonces Nosotros somos cinco hermanos Que nos criamos solos Solos cuando te digo solos Son cinco niños Viviendo en una casa Con una empleada ¿Y tus hermanos están vivos? Están vivos Uno vive en España Otro está en Estados Unidos Y mis dos hermanos Que están en Nicaragua La Ana y Jimmy Que mi hermano Tiene su tienda de ropa Y la otra tiene su pulpería O la guimaraca La tiendita que le llaman Que vende ¿Pero y todos valieron verga? No vivieron Todos vivimos juntos siempre Sí O sea todos valieron verga Y luego cada quien empezó A subir Te hablo de que vivíamos solos Solo una señora que nos cuidaba Sí Cinco niños que vivíamos solo Mi mamá Le pagaba a la señora Para que nos diera de comer Que nos diera Pero nadie lo crió Nadie lo Si hubiera querido ser vago Y todo me hubiera ido Y nadie me hubiera dicho nada Pero mi bisabuela Era bien cristiana Entonces nos enseñó De la Biblia Oren Hínquense Pónganse de rodillas Acá vamos a rezar Eso me ayudó bastante Que no creas Algunos saben que Hace poco han pasado por un proceso Que es el proceso de separación De tu esposa Que yo la he visto Una mujer muy hermosa La Chelona Le Exacto Pues como Como está ahora tu situación Con Fíjate que afortunadamente Ingrid es una mujer muy madura O sea una mujer Que sabe lo que quiere Que sabe hacia donde va Sabe donde está plantada Y fíjate que cuando hablamos De la separación O sea llegamos a un acuerdo Lo hablamos Mira me voy a ir Ok Y como la promesa que nos hicimos Cuando yo le dije a ella Que Que Me diera a Ingrid Que cuando Ella ya no quería tener más hijos Si si Yo le pedí a ella De que Me diera un hijo Y me dice Yo te lo tengo Con la condición Como hombre que me de tu palabra Que vos lo vas a cuidar Y que vos te vas a hacer cargo de él Cuando estábamos casados Nació Ingrid Me separé de ella Hace dos años ya Por cierto este niño es hermoso Ingrid ven y saludame Ven y saludame Ven y saludame Lo que te digo yo es que lo camino en todos lados Es así Yo miro que Cumplo mi palabra Veníamos en el carro Y Ingrid Venía pegado al tata O sea Había espacio para él Ah si Y Ingrid venía pegado al tata Así como que No me quiero despegar de este cerote Algo así Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Hola Es cierto que estás haciendo youtube ya O que estás haciendo tiktok O que estás haciendo Tiktok E instagram Tiktok e instagram Si O sea que vos vas a arrasar con los culos Si Si Ese joven me llena de esperanza Si No La verdad es que tenemos 11 años ¿Verdad? Y lo han traído a ver a Messi Habla con la casaca Y todo Ya anda listo el hombre Que es lo que más admira vos de tu papá Messi Messi Que es lo que más admira de tu papá Messi De mi Que es lo que más admira de tu papá Que me vino a traer a ver a Messi La verdad es que como tratan no a servir para nadie Si no, no, no Nadie Yo pensando que vivo a Ingram No, yo Yo pensando que el más iba a decir en youtube No, espérate Pero fíjate que en parte ahorita Ahorita lo que acaba de decir es verdad Si O sea en cierto modo tiene razón Tal vez no lo supo expresar Yo defendiendo a mi hijo Tal vez lo que quiso decir es que está agradecido Que yo lo trae a ver a Messi No, pero es que yo vi que este más lo abrazó Y se le quedó viendo como fue Llegó el momento emocionante de youtube Yo pensé que iba a poner una música de piano Y la música triste Y que el más iba a llorar Y mi papá Ha sido una experiencia La verdad que mi padre siempre hace Messi Messi Yo lo que yo entendí de él Es que dice que no hay un padre tan lindo como yo Porque un padre como yo Le cumple el sueño a su hijo de ir a ver a Messi Eso es lo que quiso decir Ingram Seguirlo defendiendo, Cerote, dale Yo me separé Ni te terminé de decir eso De que la relación es De que normal Yo llevo por ejemplo a la casa De Ingram y su mamá Y estoy allí Juego play attention con el normal Comemos, almorzamos Salimos a comer O sea no es que tampoco Vamos al mar Y que todo O sea pero si Si tenemos una relación fraternal Si que es lo más importante Fíjate que en ese sentido Bueno yo he pasado por una experiencia similar Yo me separé en el 2019 ¿Vos te separaste? Hace dos años ya Dos años verdad Ya dos años Por cierto De hecho ahorita ya se cumple los dos años Pero ella ¿A dónde la conociste? Porque la miro Que nada que ver con vos Ella se mira Bien delicada Ella ganó el certamen De belleza Que se llama Mistin Corriente pues O sea es El barrilete Ella ganó el certamen de Mistin Fue reina de belleza En el 2020 Yo la conocí cuando ella tenía La reina de mí es Mistin Mistin O sea como Que es como adolescente Mistin Entonces tenía 18 cuando la conocí Perro Ya estaba legal De 18 Pero no Fue un proceso De casi como un año De noche en el tablero Sí que iba yo allá A verla los eventos Que modelaba en una pasarela Y yo vamos a hablar Grabamos un tiktok dale pues Grabamos un tiktok Amistad Amistad total Y ya después se dio pues De que ya no soporto más Mis encantos Mis atributos No claro Y se me declaró y me dijo Mi sueño es ser tu novia Y yo le dije Te voy a dar una oportunidad Y ahora pues Ya llevamos dos años Wow Ella es vaquera Yo le he visto Si ella vaquera Fue reina de belleza Pero El lo de ella es vaquera ¿Cuántos años le llevas? Yo le llevo a este Dale Yo también ando Le llevo Le llevo Loco 24 años Imposible Se me pasó la mano Se me pasó la mano Se me pasó la mano Yo no sé 24 años Si hemos estado acá Que no te conocí antes Pues que si te hubieras conocido Antes me hubiera encontrado En el Kinder Porque no te conocí antes Le voy a que ya Estaba en el Kinder Cuando yo ya andaba Haciendo videos en Youtube Más hemos hecho algunas cosas Lo de la pupusa ¿Te acuerdas el video que hicimos de la pupusa? Hemos hecho dos cosas emblemáticas Soy Asiri y yo También salí en el video tuyo La de El Salvador Ese es tu video Lo emblemático Lo primero En el video de la pupusa Algo Tradicional de El Salvador Hicimos la canción de la pupusa Y luego Hicimos la canción de El Salvador El Salvador Vamos para El Salvador Y se sale tomando una Coca-Cola En bolsa con Ven Vámonos ¿Cómo se llama el Cristo? ¿Cómo le llaman a ustedes? El Salvador del mundo Ahí sale Es icónica esa escena Cuando salimos Ahí fue donde el video se hizo viral El momento donde voy a aparecer En El Salvador del mundo Con la Coca-Cola No, y te agradezco que Que siempre me tenés en la mente ¿Qué pasó mi amor? Salude a la gente que lo va a ver ahí en Youtube Lo he hecho aquí para los hombres Gracias a Dios Ya vino el que va a pagar la cuenta Gracias Señor Es que está mi hermano Miren, yo le voy a decir una cosa Eh Soy Asiri y yo No es una relación de amistades Que solo porque hacemos videos No Nos chateamos A veces le pido Lo comien a tal cosa Oh Carmina Tal cosa Mira que para papá Por ejemplo, ahorita que les dije yo Que venía a ver a Messi Lo primero Óscar Ayúdame a comprar los boletos Ahí nomasito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y yo matándome buscando por todos lados Fíjate que Yo Para mí J.R. es una de las personas Que Que me ha enseñado muchas cosas Incluso Yo empecé a hacer videos Cuando Veniste la última vez Que creo que fue antes de la pandemia Creo que entrando a la pandemia Ya había salido el video Pero nos vimos Fuimos a comer ese día Siempre venir bien apresurados Pero te nunca vendís con tiempo Por la diferencia de esa vez Que nos vimos Que yo solo hacía instagram Que por cierto Esa página me la votaron Y ya conmigo Y no por gusto No creas que fue un accidente No creas que Suele pasar Entonces aprendí muchas cosas de vos Me acuerdo que en ese tiempo Le habías mandado a hacer la piscina A tu casa Cerote Entonces Entonces Uno a veces Se conforma con ganar Uy 800 dólares 500 Y vos veniste Y me abriste la La cabeza Cerote Si te decía Saliste de instagram hermano El billete está en youtube Si Entonces Empecé como a ver Que onda Que hacía Aparte de las cosas Por las cuales empecé a hacer youtube Es porque este cerote Me incentivó mas Así Dije yo abrir la cabeza Luego en el 2021 Empecé a hacer videos 2020 empecé Pero Mucho lo producía A ver si Aquí el trabajo La gente Como que si no hacía click Media vez empecé a hacer videos Así a los pendejos Sin tanto editar Estar hablando así Y boom Que lo que me han estado diciendo mucho A mi fíjate Que ya las producciones Así como que La gente quiere mas cosas reales Si Lo que pasa es que Si quieren ver producción Se van a A la televisión A Netflix Si Entonces La verdad es que desde ahí comencé Y gracias a Dios Fue ahorita Y voy despacio Voy tranquilo De eso vivo Y estoy agradecido con la gente de eso La gente no cree Que nosotros Los que trabajamos en redes sociales Vivimos única y exclusivamente De las redes sociales Busquen trabajo Dice la gente Para que voy a buscar trabajo Si es mi trabajo Bueno Ayer estábamos allá en Wall Street A las 10 11 de la noche Y estábamos trabajando Y estábamos trabajando Y hoy nos van a pagar Estamos haciendo videos Y por cierto Nos subieron Hoy nos van a pagar Porque grabaron como 50 videos Si Cerote Gracias a Dios Nos llevaron un verbo de comida El cual no los terminamos Y quedamos como que No pudimos A veces es difícil Yo en un tiempo que Que ya no salía con mis hijos Si iba a trabajar Si iba a trabajar Porque yo sentía Que llevaban la comida Y les decía Tengo que hacer historias Y yo Y a comer helado Por ejemplo Antes de empezar a grabar el video Me dice Mira Escribirle a tu mujer Mandar los mensajes Que tenga que mandar Subir los videos Que tenga que subir Hacer la historia Que tenga que hacer Y luego por favor Me deja el teléfono Porque tenemos un problema Como nuestra comunicación es Por celular Tenemos que editarme este Subirme este Entonces estamos todo el tiempo Con el teléfono Te vendí en el camino Que mira que este video Que no se que Mira dame la opinión de este Mira este Ponerle subtítulo Que no se que Y yo le pregunté Y después hablaba conmigo Después dejaba de hablar con Me perdía Si es terrible Y por eso también Cuando salgo con Ingram O mis hijos Con Diego y todo Lo que hago es Ya no bajo el teléfono Ajá Mejor lo dejo en la camioneta ¿Por qué ese cuento De que pones el teléfono así? No, siempre lo tenés Si Estás de repente La tentación Ya lo toqué Y simuladamente Ya lo toqué Y simuladamente Así que La verdad que estamos en 2024 Es increíble decirlo Pero Estamos sobreviviendo En esta plataforma De tantos años Y aparte O sea Quien iba a decir Que la última vez que te vi Hacías YouTube Ahora estás en TikTok Estoy en batallas de TikTok Estoy en Reels Estoy en Shorts ¿Has sufrido en algún momento De depresión? ¿Ansiedad? Fíjate que Bendito sea Dios Y eso es algo que la gente No comprende todavía De que cuando me quieren molestar Y me quieren hacer bullying Porque yo te he visto Que a veces te han tirado Una barricada de mierda Que me tiran hey en las redes La gente no entiende Que cuando yo tenía 13 años Mi mamá se tuvo que ir del país Para darnos una mejor vida Que mi padre nunca me quiso Que a mi padre le valía verga Que yo me hartara Que yo existiera Nunca me preguntó Estás bien, hijo, estás vivo Entonces He sentido Lo que es la soledad profunda He sabido Lo que es el abandono total Es decir Que no tengas a papá Que no tengas a mamá Que no tengas tíos, primos Ni nadie a quien llorarle Y decirle Mire, pienso que me siento mal hoy Porque... Entonces La gente no ha comprendido Que a mi me vale verga Todo el hate que me tiren Porque yo ya recibí hate De mi padre Y he sufrido Abandono y soledad Entonces para mi Nada de eso Me afecta Ya sufrí en vida Lo que tenía que sufrir Y ahora Te digo sinceramente En el año 2024 Te puedo decir Con toda la franqueza del mundo Soy feliz Soy feliz Porque tengo a mis hijos Tengo Estoy con la mujer que amo Y tengo salud Entonces el hate Dinero poco Pero que Si no viste que no toque ese tema Ya sabes hermano Solo faltó decir Y tengo plata No hubo ese comentario No hubo O sea porque la luchamos Todavía la seguimos luchando La luchamos Pero fíjate que Los comentarios así Nada más Más bien Descubrí con el tiempo Que el que te escribe Una ofensa grande El que más te ofende Eso lo está esperando Que le conteste Para decirte Por fin me contesta Te un comentario Y te quiero decir Soy tu fan Hermano Mira La verdad que yo solo te ofendía Uno me puso Espero que te mueras de COVID Cuando estaba el COVID Yo le dije En el nombre de Dios que vos sobrevivas No hombre Que solo así Yo sabía que me ibas a contestar Si yo te ponía eso Entonces no te creas No se crean todo Lo que ven en redes sociales Más Para terminar Hay mucha gente que nos ven Porque usamos comedia Porque hacemos contenido Hay gente que Bueno A mi me tocó más Recibir aún más Esa es una historia Entre tantas Que me dijo Yo vengo Según él Según yo Con la gordita Lo íbamos a recibir Él venía porque Este iban a traer A la esposa Ellos dos Nosotros le íbamos a recibir Porque era el sueño de la esposa Conocernos Más en una semana Antes se muere Y él no nos dice Y viene Y nos trae los obsequios Nos quedamos Y dice La esposa No ella murió Y yo vine a cumplir la promesa Que lo íbamos a conocer Más en fue Muy bien triste Y tenemos mucha gente Que viéndonos a nosotros Día a día En algún momento han fallecido O hemos sido parte Del proceso de salir De la depresión De la ansiedad A la gente que está hecha mierda En algún momento ahorita Porque Ya sea por salud Por trabajo Hasta que se me enchina la piel Te lo juro Porque nosotros venimos de comernos La paloma Cerote Bueno De una forma Increíble De la nada O sea De viaje Porque igual O sea Yo vivía con mis tres hermanos Mi hermana mayor nos cuidaba Y mi mamá Estaba trabajando Pasábamos todo el día solos Comíamos semita Con coca En el almuerzo Eso era normal Lo que te digo Sufríamos pero no sabíamos Que era sufrimiento Porque no sabíamos Que era lo bueno No sabía que había atrás Porque al final Hay mucha gente que está así Que está sin trabajo Yo quisiera que vos le dijeras algo Algo Que ese mal momento va a terminar Porque nada es para siempre Y entonces Hoy que te encontras En esa situación De salud Económica Hay mucha gente Que está sufriendo enfermedades Todos sufrimos enfermedades No creas que estás solo El mundo está lleno De personas con grandes enfermedades Y si vos no estás enfermo Dale gracias a Dios Y sé Como se le dice Empático Con las personas que están enfermas También Hay gente que le gusta burlarse De las personas Con capacidades diferentes Y también Les vale madre Si te dicen Mira mi tía está con una enfermedad Ah si 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 Que bueno Dale si vamos comiendo No hay empatía No hay empatía No hay empatía gente La empatía es muy importante Con respecto a las personas Con enfermedades Pero te digo Si estás pasando por un mal momento económico Un mal momento de salud Dios es grande Y nada es para siempre Ahí estamos Señores La verdad que para mí Ha sido un placerazo Siempre estar con vos Pero te ya hice el plan Perro De ir a A Nicaragua Ya hablamos Ya hablamos Ya hablamos Bueno nunca he visitado por Nicaragua Quiero pasar por Honduras Coza Rica Solo te voy a hablar A los mejores lugares Quiero ir a los mejores lugares Me refiero A la fritanga A los mejores lugares Eh De comida nicaragüense Si O sea Vigorón a Granada Que el 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 O la sopa de pata Que le dicen ustedes Que la sopa de mondongo Entonces eso sería en Mazatepe Me explico O sea Los lugares específicos No es que vamos a ir al restaurante No no A ver a comer comida Nicaragüense Si te voy a hablar de la chelona Si pero Ponte que estamos aquí por el Ingram Gracias a Ingram Gracias Nosotros Si Quería venir aquí A comerse el Pollo duro Señores un abrazo para ustedes Un beso en la mera rosca mi amor En la cri,. En la Buca del Coco Qué cosa está más rica Price En el Nude chimbomba En el sína esquina En el Nude chimbomba A mí me encanta El Nudo de Chimbomba O sea te imaginás El Nudo Sí El Nudo Ahí esta A ver nudo el nudo de globo en el tritura frijoles etcétera y un abrazo para todos ustedes y que viva la pupusa pregunta qué es lo que más admira voz de tu papá messi